Sigamos mis queridos amigos, pilas, atención con esta información, pilas con este dato que ahora la comisión, la autocomisión, la autocomisión autoconvocada, autodeclarada porque no es legal, quieren hablar con Bukele, ponganse pila con esto, quieren hablar con Bukele. ¿A qué me refiero? A la autodenominada Comisión Frente Parlamentario Anticorrupción que la dirige Villavicencio y un grupo de asambleístas. ¿Se acuerdan de la comisión que les decíamos que quieren formar y que Villavicencio dijo me vale tres hectáreas la ley? Sí, exactamente. El señor Villavicencio que dice que no le importa la ley y que luego dice que quiere ser presidente. Ay, Diosito lindo. Bueno, quieren hablar con Bukele. Quieren hablar con Nachit Bukele. Hasta El Salvador espera llegar el autodenominado Frente Parlamentario Anticorrupción, integrado por varios legisladores de Pachacútic, Creo e Independientes, para tratar temas de seguridad. Así lo informó el legislador de Pachacútic, Ricardo Vanegas. En medio de una crisis de seguridad dentro y fuera de las cárceles del país, el autodenominado Frente Parlamentario anunció acciones que están preparando para dar una respuesta al país. Aunque dijeron fiscalizar casos de corrupción, ahora Ricardo Vanegas informó que tratan también sobre la seguridad del país. Para ello, dijo, trabajan en algunas reformas y proyectos. Estamos trabajando para que todos aquellos terroristas que atenten contra la seguridad de nuestro país deban ser trasladados como emigrantes, perdón, deban ser tratados como enemigos del Estado. Sí, no sé por qué tienen que pedirle permiso a alguien. En el marco de este trabajo anunció que se realizará una visita a El Salvador para reunirse con el presidente Nayib Bukele. Ya tenemos una respuesta y estamos coordinando la fecha, dijo el asambleísta. Vanegas mencionó que no solo se reunirán con el mandatario salvadoreño, también lo harán con el embajador de la embajada americana. No dio fechas exactas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les puedo ahorrar el viaje al Salvador, al señor Villavicencio Vanegas. Bueno, si es que es en este mes, Villavicencio no podría viajar porque está sancionado. Tendría que reintegrarse. Pero si quieren, yo les ahorro el pasaje y todo eso. Si le van a pedir un consejo a Bukele, Bukele les va a decir, voten al presidente. Y casualmente son asambleístas que no quieren hacerle frente al aso. Es un poquito contradictorio. ¿Quieren hablar de seguridad? Vamos, enfrenten al presidente de la República actual. Díganle las cosas que están haciendo mal. Díganle los cambios que deben hacer. Son panas, son amigos. Entonces van a ir a El Salvador a decirle a Nayib Bukele qué podemos hacer. Bukele le va a decir, vota al presidente. Que el presidente se ponga los pantalones. ¿Qué les puedo decir? Yo acá lo hago porque soy el presidente. ¿Qué quiere que les diga? Esto es un asunto de ponerse los pantalones. Esto es un asunto de verdad. Esto es un asunto de trabajo. Esto es un asunto de acciones. Esto no es de reuniones. Bukele les va a decir eso. Así que, si gustan, ya no se vayan. Ya no se vayan. Les acabo de ahorrar pasaje. Ahora, si se quieren ir a pasear, ya es otra cosa. Si quieren ir a tomarse una fotito con el señor, ya va a ser otra cosa. Pero Bukele les va a decir, voten al presidente. Cambien de presidente. Y eso es algo que ustedes no quieren hacer. ¿O qué quieren decir? Que Bukele les va a decir, tienen que culpar a Correa. Eso no les va a decir. Primero creo que ni conoce a Correa. No sé si lo conocen. Pero, no sé, no es solamente una apreciación. No, es una apreciación. Ustedes, como padres de la patria, tienen toda la potestad de ir y de hacer lo que ustedes deseen, señores asambleístas, si así lo requieren. Por ahora, mis queridos pillorincillos. Por ahora.